Propietarios de las viviendas de la urbanización Amelia Ollague se pronuncia porque más de cinco calles colindantes se han cerrado por construcciones presuntamente ilegales propiciadas por algunos vecinos. ¡Queremos dos uniones! Claro, te encierro, no hay salida, así como yo le volví a decir hace rato, la única salida que tenemos es Avenida Progreso, nada más, no hay otra salida, prácticamente estamos como una jaula acá. Las denuncias se realizaron ante la Municipalidad Distrital del Tambo y también la entrega de un memorándum reclamando por este cierre de calles con la firma de todos los vecinos de este sector. Hemos tratado de abrir y nos cortan a pedradas, producto de eso la gente trae basuras, desechos de construcción, contaminación al medio ambiente. Vecinos inescrupulosos con construcciones clandestinas vienen cerrando las vías, o sea no deja la continuidad que debe ser de acuerdo a un plan director. La continuidad de la calle. De la calle, del Girón-Agracejo en este caso, hacia el sur y hacia el norte. Ahora, también del Girón-La Fe, ya está por orden judicial, han demolido una vivienda, pero que le corresponde es a la Municipalidad. ¿Corresponde qué? A continuar la apertura de la vía. Ellos a veces no quieren hacerse problemas, pero ahí está el juez, ha ordenado que lo demuelen, ahí está ahorita, podemos pasar. Y debe continuar él, nada, ¿quién va a hacer? ¿Qué otras calles más están cerradas? Ahí está el Girón-La Fe, que es esta, Girón-Agracejo, Máximo-Ninahuanca, Girón-Boldo, Girón-La Hortiga. Constantemente tenemos robos acá, entonces ahora para nosotros también nos perjudica, para podernos movilizar, estamos acá encerrados. El cierre de vías perjudicaría a la población, puesto que no existen salidas colindantes y los jirones se vuelven callejones, lugares que son aprovechados por inescrupulosos. De no ser escuchados y no encontrar una solución inmediata, los vecinos procederían a realizar una marcha al municipio en contra del alcalde, el abogado Carlo Curicinche. ¡Gracias!